¡Lai, lai, 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 lai! Decimos una sílaba o dos sílabas de una canción con la entonación de la canción y debemos de adivinarla, o sea, o nuestras compañeras deben de adivinarla. Entonces, la canción que dice antes, Graciela, ¿cuál es? Ok, entonces tiene que cantarla. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo digo, ¡Vive! No, mi amor, no. We are the champions. ¿Ya yo dije la canción? Tiene que decir, ¡If you know! ¡Vive que la vida te sorprende! Gracias, esa es la canción. Rosemary tiene un punto. No juega. No, pues eso fue un ejemplo, amigo. ¿Qué? ¿Tú no vas a jugar, Graciela? No, porque eso todavía no cantan. ¡Ey, en el piano! No, ya, ya. ¡Esa! Ya, Graciela, ya, que no es mucho lo constante. Ok. Vamos, vamos a ayudarlo. ¡Ay, yo! Dale con uno. Dice así, ¿eh, en esta canción? Yo tengo una, ¿la puedo decir? Mmm. Mmm. Ay, yo tengo que decir. ¡Meaa! ¡Ah! 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 No te rías, porque no me va a salir. Oye, como dice. Me. Yo no entiendo. Está divina. Una canción que comienza así. Diciéndome. Me. Me. Me gusta la piscina. Es por ahí, pero no es esa. Me gusta la mar. Analicen. Especé con un instrumental y de repente para. No ponemos la pista. Ok. Me. ¿Cómo así? Está bien, ustedes no me van a decir lo que voy a decir. Es la que dice. Me quieren agitar. Me quieren agitar. Soy como un lamento. No me estoy viviendo. Yo no puedo. Oye, está. Bebé. Bebé. Ella es una bebé. No. Una bebé. Esa. Bebé. Baby. Ah. Baby, ¿qué fue? No. Bebé, ¿qué fue? Baby. En inglés, en inglés. Bebé. Ajá. Dale de nuevo. Bebé. Oye, para ayudarlo un chingo. If you know the words of the song. Bebé. Y otra parte del coro no hay. Yo. 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 Oye, esta. Bebé. No, ningún. Pero eso es porque ella tiene que decir. Es que no se va a adivinar esa. Es que yo sé jugar, ustedes no saben jugar. Vamos a agregarle niveles. Ustedes no saben jugar. La dos mía la han adivinado, la dos mía. Mira, corazón. Vamos a agregarle. It's you. You're the one I want. You're the one I want. Vamos a agregarle niveles. Como que hay tres niveles para tú decir la canción. O sea, como tres partes de la canción, si no adivinan. Ajá. Ya. Dale. Yo dije una ya. ¿Cuál? En. Es así que se juega. Ok. No, pero. ¿Qué es eso? Baby, it's you. Y oye, esta. No. No se puede, baby. No. Dale. No. No. No me queda más. ¿Ves? Yo sé jugar. Es así que se juega. Y mis lágrimas. Felicidad. Jueguen como es. Oye, este. Mi. 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 Tenemos llamada. Vamos a ver. Hello. Mi. 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 Es una chula para escuchar. Hello. Vamos a ver si sabe la gente. Ahí te va a quitar el programa. Hola. Me calla esa llamada tú. Oye. Mi. Mi. Baby, it's you. Mi. 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 Mi rey era un monstruo. Sí. De piedra. Ok, dice esta. Oye. Let's. Let's. Moving now. Nuevo. Let's. Let's dance. Nicolás lo adivinó. Let's get loud. Oye. Tú te estás inventando. Juega, mi amor. Juega. Oye. The wheels. The wheels. Yo creo que tú juegas mal. The wheels on the bus go round. Oye, esta, oye, esta. Oye, esta. Ella está inventando el tío que yo. Ena. Ena, uh. Ena, ¿qué? Que Ena queda aquí. Pero síguelo, dielo de nuevo. Ena, ma. Ena, ma. Oye. Ena, ma. Ena. Dice aquí, hola, un saludo desde Colombia, la enfermera más hermosa de toda la República Dominicana. Te amo mucho, soy un nuevo oyente desde Colombia, gracias a ella, la enfermera. ¿Qué enfermera? ¿Eso eres tú, Román? ¿Yo? ¿Yo? ¿Tú eres enfermera? No, sí. Tenemos un WhatsApp y vamos a verlo, ponlo. Que yo sepa que no soy enfermera. A ver si los oyentes saben jugar, porque de verdad. Hola. Espera, espérate. Dale pa' atrás, Gati. Dale pa' atrás. Esa es brujería. No, es que... No, no. No, no. No, no. No es escuche el oso yogui, aparentemente. El oso yogui. Oye, Eta. No, es que tú, es que tú. Ana, ¿qué es eso? Pero, ¿cómo es? ¿Por qué yo lo estoy haciendo bien? Mi amor, pero tú has adivinado toda la que yo te he dicho. Ah, bien, oye, Eta. Muy mal. Oye, Eta. Oye, Eta. Pasa el siguiente nivel. De otra parte de la canción. Es que, imagínate. Ya. Ay, Dios. Oigan, Eta. Me sube. Me sube la bilirubina. Ay, me sube la bilirubina. Cuando te miro. Ay, mira. La enfermera soy yo. Qué vergüenza. Puso una chica ahí en WhatsApp. Parece que es el novio de ella o algo de Colombia. La enfermera. La enfermera es ella. Qué vergüenza. Enfermera, saludo para ti. Mira. Oye, Eta. Te mando flores. Pero haz un esfuerzo. Pero yo te doy un esfuerzo. Tengo. Tengo una mañana constante. Tengo una prima. Oye. Dale, dale. Tengo. Tengo mil razones. Tengo lugares donde. Tengo. Está en la entonación. Tengo un corazón. Tengo un dios admirado en los cielos. Que mañana de mar y de mar. Oye, diga que está en la entonación. Ya, lo tengo un bárbaro. Tengo. Es así. Oye, Eta. Y Eta. Es que, concho. Tú no puedes hacer eso. Dile la palabra que es. Yo no voy a jugar. Yo no estoy entendiendo. Oye, dice. Ay, yo. ¿Qué es eso? Oye, Eta. Oye, Eta. Aún te para, te vas a hacer. Permiso. Mucho respeto. No. Dominicana. No pierna. No pierna. Es mucho. Y lo disfrutan de ofendía. Señores. Ajá. Caca, 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 oye, 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 oye. Que me encantó, el premio, que ella hizo la versión en pló. Caca, 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 caca. Caca, 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 caca. Señora, hasta aquí el primer varaje del día de verla. Ustedes son malísima en este juego. Oye, Eta. El segundo. Oye, Eta. El segundo. Oye, esta. Ay, eso de Britney Ay, eso de Britney Ay, esta chulisimo Oye, esta, oye Oye, esta, dame vos Dame vos Dime Dame vos Dame vos ¿Cómo es? Dilo Dame vos Cántala Dame otra tequila Ay, ay, tu pozo Señora, hasta aquí Te dejo Te dejo No sé cuál canta Te dejo el alma Liberta Hasta aquí el segundo baraja del Diva Caribia Ginger Drink Es la mezcla perfecta para tus cocteles Consíguela en tu supermercado más cercano Siéntete chill con Caribia Mira, la gente está mala La gente está mala Mira, pues es fuerte entonces Tú no lo quieres decir No, le voy a dar una pista Es un sitio que mencioné ayer a los extranjeros que estaban aquí Ah, en la culebra La montaña de la culebra Es un monte No En un camping Y ya no voy a hablar más al respecto Estas son mis últimas declaraciones Que le voy a dar una pista de la culebra